Algunas de las escenas de este programa han sido reconstruidas, incluida la representación de ciertas investigaciones forenses. Capitán, por aquí. Dos asesinatos vinculados por extraños proyectiles. Pero relacionarlos con los asesinos parece un disparo en la oscuridad. Una mujer acusa a sus asesinos, pero atraparlos depende de técnicas forenses que aún no han sido inventadas. Cuando los detectives tras el rastro de ladrones de ganado descubren lo que parece ser un asesino serial, llaman a los forenses para que los ayuden a atrapar a los sospechosos. Dicen que una carga compartida es un cargo a medias, pero cuando dos socios forman un equipo para asesinar, el peso de su crimen puede afectar a ambos. Es competencia de los forenses hallar las pruebas para atrapar a los socios en el crimen. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy, socios en el crimen. El 19 de noviembre de 1989, a las 11.30 de la noche, en una de las calles principales de Trenton, Nueva Jersey, un transeúnte descubre un brutal asesinato. La víctima de 38 años era Francis Bodner, un conductor de taxis. Técnicos de laboratorio, por aquí, por aquí. Los oficiales examinan en el lugar el cuerpo de la víctima y registran el taxi en busca de pistas. Junto con los proyectiles, recogieron un pequeño disco metálico con un borde levantado, casi como una tapa de botella en miniatura. Fue un hallazgo inexplicable. El detective Michael Salvatore intuyó que esa era la clave para resolver el crimen. Cuénteme sobre el caso de anoche. Como nadie había visto antes ese tipo de proyectil, existía la posibilidad de que ese proyectil hubiese sido creado por un fanático, alguien que hace sus propios proyectiles. Hola, caballeros. Si eso era verdad, los proyectiles serían casi imposibles de rastrear, pero no serían los últimos que vería Salvatore. Solo cuatro horas más tarde fue requerida su presencia en otro caso de asesinato. Un segundo conductor de taxi había sido acribillado. Willie Rogers, de 33 años, fue descubierto dentro del taxi que conducía para la compañía de taxis Diamond. Bien, ¿qué tenemos? Nuevamente, los investigadores encontraron el mismo extraño disco de metal al lado del casquillo del proyectil. En ambos casos, los testigos informaron haber visto a tres hombres negros en el taxi previo al asesinato. La evidencia técnica pronto reveló otra pista, una huella dactilar hallada en el frente de la puerta de pasajeros del primer taxi. El laboratorio forense del departamento de policía de Trenton envió la impresión al Centro Nacional de Impresiones Dactilares, una cámara compensadora de las evidencias dactilares de todo el país. El retorno de los resultados llevaría algún tiempo. Y no existía garantía de que la huella en el taxi perteneciera al asesino. El médico forense del condado de Mercer realizó la autopsia al día siguiente. Es el proyectil. Badner y Roger fueron asesinados por un único disparo en la parte posterior del cráneo, como una ejecución. Los ejecutores además dejaron esos extraños proyectiles. Para resolver estos asesinatos, la policía de Trenton dependía de la evidencia balística recogida en el lugar del crimen. Era todo lo que tenían. A las 11 de la mañana del día siguiente al asesinato de los conductores, la policía de Trenton remitió los proyectiles al laboratorio de la policía de Nueva Jersey, al capitán Mike Leisinger. Los proyectiles los sorprendieron tanto como al detective Salvatore, y Leisinger hacía 20 años que era perito en balística. Sus libros de consulta mostraron que la pequeña tapa de metal se llamaba gas check. El gas check era poco común, no es frecuente verlo entre las municiones comerciales. Era la primera vez que hallábamos un gas check desde que yo estaba en balística. Era algo único para nosotros. Se coloca un gas check en la base de la munición para evitar que el plomo se derrita o atasque en el cañón del arma. Mucha gente que fabrica sus propias municiones utiliza gas check, pero Leisinger decía que esos proyectiles eran fabricados comercialmente, aunque ninguna compañía en Estados Unidos los hiciera. Ahora tenía que determinar qué tipo de arma lo había disparado. Con ayuda del microscopio identificó el patrón de las ranuras alternadas y los espacios entre las ranuras o campos que quedaron en los proyectiles al salir disparados por el cañón. Estas ranuras son características de un arma, y los peritos en balística pueden utilizarlas para identificar el tipo de arma del que probablemente salieron los proyectiles. Leisinger determinó que las municiones gas check de Trenton tenían un patrón de cinco campos y ranuras con una torsión hacia la derecha. Le dijo a Salvatore que buscara un Taurus, un Ruger o un Smithy Wesson. Todos esos revólveres eran de uso común entre los criminales de Trenton. Cualquiera entre miles de armas pudo haber dejado esa marca en los proyectiles. Los investigadores ni siquiera sabían por dónde comenzar su búsqueda. Sin embargo, poco después tendrían su primera pista. En la madrugada del 27 de noviembre, un llamado anónimo informó a la policía de Trenton que dos de los pistoleros eran gemelos, llamados Ron y John Allen. El mismo día más tarde, John Allen fue aprendido por romper las ventanillas de un auto durante una riña callejera. Los investigadores los detuvieron para un interrogatorio. Dígame dónde fue. John Allen dijo que aquella noche había estado todo el tiempo con su hermano gemelo Ron y un amigo de ambos. Habían estado en una discoteca hasta las 3 de la mañana. Salvatore no le creyó, pero sin evidencia física que relacionara a John Allen con los asesinatos, no tenían nada. Cuando las impresiones dactilares de John Allen no coincidieron con la hallada en el taxi, los detectives pensaron en su hermano. Tomaron las huellas dactilares de Ron del archivo perteneciente a un arresto previo. La policía de Trenton comparó las impresiones dactilares de Ron Allen con la hallada en el taxi. Eran exactamente iguales. Ron Allen había estado en el vehículo del hombre asesinado. No era suficiente para probar que había sido el asesino. Los taxis llevan muchos pasajeros por día, pero la concordancia les decía a los investigadores que estaban tras la pista correcta. Los detectives continuaron interrogando a amigos y enemigos de los hermanos Allen con la esperanza de hallar una falla en su coartada, cualquier cosa que pudieran utilizar. ¿Ken? En la calle todos sabían lo que estaba ocurriendo, pero, desgraciadamente, en casos de homicidio en los que trabajé, las personas son bastante reticentes a dar información. La información que habían reunido seguía implicando a los hermanos Allen, pero estaba lejos de ser suficiente para arrestarlos. Michael Salvatore. Luego, en la noche del 20 de diciembre de 1989, un valiente testigo ocular dio un paso al frente. ¿Usted está aquí por los disparos? Cuando la policía le aseguró que sería protegido, aceptó hablar. Contó que estaba estacionado justo detrás del taxi de la primera víctima durante el crimen. Vio cómo le disparaban a Badner por la espalda y oyó romperse el vidrio. Luego aceleró pasando al lado del taxi donde vio a tres hombres registrando los bolsillos de Badner. Identificó a Ron y a John Allen como dos de los tres hombres que había visto en el taxi aquella noche. El cerco se cerraba sobre los hermanos Allen. Pero una simple impresión dactilar y el relato de un testigo no eran suficientes para lograr la sentencia máxima para estos presuntos asesinos. ¿Cree que es el segundo hombre? Los detectives necesitaban aún hallar una forma de utilizar las municiones de los asesinos en su contra. Es precisamente lo que se mencionaba al respecto. Obtuvieron la ayuda de un informante de la policía. Veamos, ¿qué tiene para mí? ¿Qué es lo que le había mencionado? ¿Le interesa? Le dijo a la policía que los Allen habían intentado venderle armas y municiones hacía unas semanas y que los revólveres habían sido utilizados en dos asesinatos. Déjame pensarlo. Bien. No se los compró. Volveremos a hablar, ¿sí? Sí, muy bien. Para probar la participación de los Allen, el detective Salvatore necesitaba dichas armas. Envió al informante para que las consiguiera. El informante arriesgaba su vida en ello. ¿Es su día libre? A los dos días recibimos una llamada del informante. Tenía las armas. Le entregó los dos revólveres y unos proyectiles que había comprado a los Allen. Hace poco fueron asesinados unos conductores de taxi. Salvatore remitió los revólveres al laboratorio de balística para compararlos con los proyectiles hallados en los taxis. Son del mismo calibre. Ambas armas tenían cinco espacios y ranuras con una torsión a la derecha. Ambas habrían podido disparar los proyectiles hallados en el lugar del crimen. Otra prueba determinaría si una de ellas lo había hecho en realidad. Se realizó una prueba de disparo con ellas. Las marcas en los proyectiles de los disparos de prueba de una de las armas coincidía con los proyectiles fatales. Los investigadores hallaron el arma que habían estado buscando, el revólver que había asesinado a Franz Badner y a Willie Rogers. La policía obtuvo las órdenes de arresto contra los Allen. Los oficiales se dirigieron a los lugares que frecuentaban habitualmente. Encontraron a John Allen y lo arrestaron. Ron Allen llamó al detective Salvatore unas horas después preguntándole por su hermano gemelo. Los detectives rastrearon la llamada. Mientras yo conversaba por teléfono con Ron, había dos grupos de detectives en West Trenton apostados en diferentes lugares, porque sabían que eran lugares que ellos frecuentaban y en los que probablemente estuvieran. En cuanto obtuvimos la información del operador telefónico, dimos el aviso a nuestras unidades en la calle, las que ingresaron a la casa y arrestaron a Ron Allen, que aún estaba al teléfono conmigo en el momento del arresto. Cuéntame tu historia una vez más. Al principio Ron Allen negó todo. Luego los investigadores le presentaron la evidencia en su contra. Allen confesó por él, por su hermano gemelo y por el tercer hombre. Allen dijo que la noche del asesinato, él y su hermano gemelo salieron con un hombre llamado Greg Williams. Acusó a Williams de haber jalado del gatillo. Alrededor de las siete de aquella noche se emitió una orden de arresto contra Williams. Cinco días después era arrestado en Osila, Georgia. Pero Salvatore nunca estuvo convencido de que Williams fuera quien había disparado. El arma usada en el asesinato de los dos conductores de taxi pertenecía a los hermanos Allen. Era un arma portada por ellos. La llevaban los hermanos Allen. Por lo que era poco probable que Gregory Williams portara el arma y asesinara a los conductores. Creemos que fueron los hermanos Allen. El 10 de julio de 1990, Ronald y John Allen fueron declarados culpables por el asesinato de los conductores de taxi. El 16 de agosto fueron sentenciados a reclusión perpetua. Los gemelos Allen nunca podrían salir con libertad condicional. Por su participación en el crimen, Greg Williams también fue sentenciado a reclusión perpetua. Los gemelos Allen y Greg Williams asesinaron a dos hombres por algo más de 100 dólares. Dinero que pensaban gastar en Nueva York comprando drogas que pensaban revender en Trenton. En la cárcel, los Allen se jactaban de robar y matar a los conductores de taxi, diciendo que eran un blanco fácil. Con la evidencia balística también lo fueron los Allen. Los gemelos hallaban a sus víctimas en las calles. Pero permanecer en casa no quiere decir estar necesariamente a salvo. Los Ángeles, 17 de abril de 1991. ¿John? Aquella mañana, Marilyn Rush advirtió que algo estaba mal cuando su amiga John Dolly no se había presentado a trabajar. ¿Hola? John jamás llegaba tarde. Además, su teléfono no respondía. Inquieta, Marilyn se dirigió a la casa que John compartía con su esposo, Dennis, para asegurarse de que todo estuviera bien. Aunque el auto de John no estaba en el garage, Marilyn entró para ver a su amiga. La encontró en la alcoba. ¿John? 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 ¡Oh, por Dios! Por favor, necesito una ambulancia. Cuando la policía de Los Ángeles se hizo presente en el lugar, a primera vista les pareció un robo. Estaba todo revuelto. No parece. Las manos hinchadas de John Dolly revelaron a los investigadores que se había defendido. El vecindario de Dolly era blanco reiterado de robos y este parecía ser otro. Afuera había sido quitado el panel de una ventana y una escalera permanecía debajo de ella. Pero a medida que la policía trabajaba en el lugar, los indicios que fueron acumulando no coincidían con los de un robo. El piso húmedo debajo de la ventana no tenía huellas de pisadas o marcas de la escalera. La barandilla por la que se suponía que el ladrón había trepado estaba limpia de cualquier suciedad o marca. No vi ninguna suciedad. Lodo, hojas rotas, ya sabe, trozos de hojas. Y 100 dólares habían sido dejados a propósito sobre la cocina. Se presentaba como si alguien se hubiese esforzado para simular que John Dolly había frustrado un robo. El detective Paul Tippen de la policía de Los Ángeles no estaba convencido. Todo eso unido a la evidencia en el supuesto lugar del ingreso no aportaba nada. Al principio, claro, parecía un asesinato por robo, pero a medida que se avanzaba, se vislumbraba un asesinato premeditado. La policía sospechaba que el asesino había preparado la escena después de matar a Dolly. Los oficiales le avisaron al esposo de la víctima, Dennis Dolly, y le hicieron algunas preguntas de rutina. Sé que es un momento difícil. En este tipo de asesinato hay que descartar al cónyuge o superar ese obstáculo antes de dar el siguiente paso. Dennis le dijo a la policía que John y él eran novios desde la preparatoria y que llevaban 35 años de casado. Había hablado con su esposa la noche anterior. Estaba aún dormida cuando dejó la casa a las 4 y 45 de la mañana para ir a su trabajo en el campo de golf. No tenía idea de lo que podría haber sucedido o quién podría querer matar a su esposa. Dijo que no podía quedarse en su casa. Si la policía tenía más preguntas, podía localizarlo en la casa de su hija, Debbie Mayers. Pueden colocarse juntas. Con Dennis Dolly fuera de sospecha, Tippen se apresuró en la búsqueda de pistas para hallar al asesino. Se equiparan. Ahora lo pondremos aquí. La autopsia reveló que la víctima había muerto por un golpe con un elemento cortante en la parte posterior del cráneo. Las pruebas no mostraron evidencia de ataque sexual. El forense descubrió rastros de sangre y materias extrañas debajo de las uñas de la víctima. Pero los investigadores no podían decir con certeza si eran del asesino o de la víctima. La cavidad pulmonar. Cuando comenzó a utilizarse la tecnología de ADN, las pruebas requerían muestras voluminosas. Analizar los vestigios del material de debajo de las uñas de la víctima podrían comprometer toda la pieza de evidencia potencial. Mi pregunta fue, ¿piensan que podemos obtener evidencia de ADN en el material, el hallado debajo de sus uñas? Y la respuesta fue sí, pero para hacerlo tendremos que usar toda la evidencia en las pruebas, lo que yo no estaba en verdad muy dispuesto a hacer. El riesgo era demasiado grande. Tippen tendría que recurrir a los antiguos métodos de investigación para resolver este caso, al menos por ahora. Cuatro días después del asesinato reapareció el auto de John Dolly. Su yerno lo reconoció en una playa de estacionamiento frente a la tienda de tarjetas donde John trabajaba. La policía halló sus llaves, pero ninguna pista útil. Dos días después del funeral de la víctima, el detective Tippen llamó a Dolly a la casa de su hija para ver si había advertido algo que los ladrones se hubiesen llevado. Bien, te veré mi regreso. Adiós. Pero Debbie Myers dijo a Tippen que su padre se había ido. Dolly dijo que necesitaba salir. Planeaba pasar algunos días pescando tranquilamente en el lago Mead. Mead le mencionó a Tippen el nombre del hotel en Las Vegas donde su padre solía hospedarse. La experiencia de Tippen le decía que era extraño que un hombre dejara la ciudad tan pronto después del asesinato de su esposa. Le pidió a un amigo de la policía de Las Vegas que vigilara de cerca a Dolly. La opinión de Tippen sobre el afligido esposo pronto cambiaría. La investigación por el asesinato de John Dolly dio un giro sorpresivo cuando Dennis Dolly regresó de un casino de Las Vegas a las 3.30 de la mañana. Estaba acompañado por una mujer. El detective Tippen recibió fotos de la pareja. Después de su verificación, la mujer fue identificada como Brandita Taliano. La noticia no cayó bien. Cuando determinamos que estaba en Las Vegas con una mujer dos días después del entierro de la que había sido su esposa por 35 años, yo comencé a sospechar. Tippen investigó el pasado de Taliano. Halló que sus antecedentes incluían cargos por prostitución y drogas. No tenía domicilio fijo. También descubrió que Taliano estaba alojada en el motel Mission Hills de Los Ángeles cuando John Dolly fue asesinada. El motel se hallaba a 400 metros de donde fue hallado el auto de John. Esto demandó una investigación más minuciosa. Fui al Mission Hills, al hotel. Hablé con el encargado y me suministró una lista de llamadas telefónicas y los números telefónicos del último mes. Tippen verificó la lista de llamadas que Taliano había efectuado. Había telefoneado a casa de Dolly, al complejo de golf donde trabajaba y a una pista de bolos que era su refugio preferido. Una vez identificada Brandita Taliano, resultaba cada vez más aparente que había sido una conspiración y que ella y Dennis Dolly estaban en realidad involucrados en todo este caso. Los investigadores comenzaron a creer que el móvil del asesinato de John Dolly había sido el amor, pero no el mutuo amor entre Dennis y Brandita, sino el amor de ambos por el dinero. Si Dennis se divorciaba de su esposa, perdería la mitad de sus bienes. Además, John había heredado recientemente cerca de 100 mil dólares. La policía intuyó que Dennis Dolly era un hombre sospechoso y peligroso. Si él y Brandita se habían confabulado para matar a John porque Dolly quería todo su dinero, entonces, ¿por qué querría compartirlo con Brandita? 14 a la derecha, ¿te parece bien? Había algo más respecto de Brandita también, a su situación, porque existía en verdad la posibilidad de que Dennis la asesinara para quitarla del medio. La evidencia contra la pareja era solo circunstancial. Los investigadores no tenían evidencia tangible que los colocara en la escena del crimen en la mañana del 17 de abril. Pero sí suficiente como para llevarlos para un interrogatorio. Finalmente, las autoridades permitieron que se mantuviera vigilada a la pareja. Los detectives desarrollaron una estrategia teniendo en cuenta lo alejado del lugar donde se habían reunido. Tenían 48 horas tanto para procesarlos como para dejarlos en libertad. El riesgo estaba calculado. Interrogatorios a la 2. Tippin sabía que no tenía la evidencia para procesarlos, por lo que apostaba a la posibilidad de que una vez detenidos se volviera el uno contra el otro. Acompáñame. Señor Dolly, por favor. Dennis admitió haber conocido a Brandita Taliano en la calle y... Básicamente, era todo lo que admitiría. Estaba equivocado. Estaba relacionado con Brandita. Era su amiga. Pero en cuanto al asesinato, no tenía nada que ver. Claro. Piense sobre lo que lo llevó tan lejos. Estaré al lado. De acuerdo. Manténganlo vigilado. Taliano contó una historia diferente. ¿Cómo está, señorita Taliano? Unos pocos meses antes del asesinato de John, Taliano había estado cumpliendo una condena en la cárcel de mujeres de Los Ángeles. Hay algunos cabos sueltos. Mientras la visitaba allí, Dolly le pidió un favor. Le preguntó si conocía a alguien a quien pudiese contratar para un trabajo importante. Dedujo que se trataba de asesinar a su esposa. ¿Me describe su relación? Taliano le recomendó un hombre llamado Gary Ware. Debe saber que es bastante inflexible. ¿Sabe lo que me dijo? El trato de Dolly con Ware debió cerrarse cuando Taliano estaba en prisión. Dijo que Dolly nunca le había mencionado lo sucedido. Era una pista importante, pero los investigadores necesitarían mucha evidencia más para presentar cargos por asesinato. Y las 48 horas de Tippen se habían agotado. Las autoridades lo obligaron a dejar ir a Dolly y a Taliano. Bien, lo haré ahora mismo. Sí. Ware no era ningún santo. Un hombre con antecedentes criminales como los suyos era capaz de cometer un asesinato por encargo. Sus registros de llamadas revelaban que Dolly lo había llamado previo a la muerte de John, pero no después. De pronto lo teníamos allí, justo en medio de la escena, con llamadas telefónicas que le había hecho Dennis Dolly. Había que averiguar entonces por qué dichas llamadas habían sido hechas y hasta qué punto estaba involucrado. Hola, Gary Ware, ¿cómo está? Pero era difícil que un criminal como Ware cooperase voluntariamente con la policía. Tippen pasó un año intentando que hablara. Ante la presencia de un abogado, Ware finalmente admitió a las autoridades que Dolly lo había contactado con una interesante propuesta de negocios. Sí, yo... Los dos aceptaron encontrarse. Dolly quería que Ware matara a su esposa. Le daría a Ware 30 mil dólares en efectivo y manifestó no importarle cómo lo hiciera, pero la quería muerta. Al principio, Tippen no comprendía por qué Ware se había implicado a sí mismo en el asesinato de John Dolly. Hasta que cambió de parecer. Tenía una sólida coartada. En la mañana en la que la víctima fue asesinada, estaba encerrado en la prisión estatal de Chino. La pista más prometedora de Tippen se desvanecía ante sus ojos. Después de haber pasado más de un año investigando el asesinato de John Dolly, el caso se enfriaba. Luego, el último día de febrero de 1994, el detective Paul Tippen recibió una llamada por la que había estado esperando mucho tiempo. Desde los tiempos en los que John Dolly había sido asesinada, la tecnología de análisis de ADN había evolucionado notablemente. Una nueva técnica permitía el análisis de incluso cantidades ínfimas de material genético. Ahora el laboratorio podía analizar fehacientemente sólo una parte del material extraño hallado debajo de las uñas de la víctima, sin riesgo de echar a perder toda la evidencia. La nueva tecnología de análisis del laboratorio, llamada PCR, reacción de la cadena de polimerasa, estimula al ADN para que realice su función natural, duplicarse en forma continua. Un cuidadosamente controlado medio de químicos y calor funciona como una máquina copiadora genética. Colin Yamauchi es un criminalista de la Policía de Los Ángeles. Podemos comenzar con una pequeña muestra y colocarla en este instrumento que puede hacer cientos, miles y luego cientos de miles y millones de copias del mismo ADN. Por lo que fue un momento muy importante en serología forense. Cuando llegó el PCR fuimos capaces de utilizar esa tecnología. Con el PCR puede cultivarse una cantidad inconmesurable de ADN dentro de una muestra analizable. El proceso fue realizado en una parte del material tomado de debajo de las uñas de John Dolly y luego comparada con el ADN de su sangre. No coincidían. Las células de otro debían estar bajo las uñas de John Dolly. Eso significaba que la posibilidad del ADN de un sospechoso se encontraba allí y eso era muy importante para mí. Porque a mí me conducía a una situación en la que podía tal vez conectar directamente al sospechoso con la víctima. Y eso era muy, muy importante. El material genético de Dennis Dolly fue analizado comparándolo con la muestra de las uñas de su esposa. Resultó negativo. Por entonces, Brandita Taliano estaba en la cárcel por otro crimen. Se obtuvo una orden para obtener una muestra de sangre. Esta vez, Tippen obtuvo su equivalencia. No había lugar a duda. Brandita Taliano asesinó a John Dolly. Pero Tippen aún no estaba convencido de que Taliano actuara sola. El intento de Dennis Dolly de contratar a un asesino a sueldo y una larga lista de registros de llamadas incriminatorias anteriores al asesinato lo involucraban. Yo creo realmente que ambos estaban en esto. Los dos estaban involucrados cuando esto sucedió. El jurado coincidió en que Dennis Dolly y Brandita Taliano habían conspirado y asesinado a John Dolly. Casi cuatro años después de su muerte, sus asesinos fueron sentenciados a 25 años de reclusión. Dolly y Taliano creyeron que el asesinato era una manera fácil de enriquecerse. Por desgracia, no fueron los únicos que pensaron en ello. Algunos colocan al asesinato dentro de sus proyectos comerciales. Condado Livingston, en Missouri. Hace más de 100 años era una región inhóspita y ruda, gobernada por la ley de la frontera. Hoy en día representa la esencia de la Norteamérica rural. Ciudades antiguas, rodeadas de ranchos. Un lugar donde los granjeros enfrentan los caprichos del clima y las realidades económicas. Aquí se cree en una retribución honesta por un trabajo honesto. Al menos, es lo que creen muchos. Estará comprando los primeros dos con la gente de aquí. En el mes de octubre de 1986, el alguacil del condado de Livingston recibió una llamada de una compañía de subasta de ganado. Un hombre llamado Dennis Murphy había entregado un cheque sin fondos por un total de 6.000 dólares para comprar ganado. Pagó por el ganado, lo cargó en un remolque y luego desapareció. Aunque Murphy era extranjero, parecía que estaba trabajando para un granjero del lugar llamado Ray Copeland. Ray había asistido a la subasta y aunque no compró ganado, proporcionó un remolque para el ganado que Murphy compró. El alguacil Gary Calvert le hizo una visita al señor Copeland para saber más sobre Murphy. Admitió a conocer a Dennis Murphy y que Dennis había arrendado sus tierras para criar ganado y que, de hecho, le había vendido algunas vacas a Dennis y que Dennis también le había dado un cheque sin fondos. Este debería haber sido el final de la historia, excepto que un mes después Calvert recibió otra llamada sobre un truán que había comprado ganado entregando cheques sin fondos por unos 6.000 dólares. El estafador había vuelto a vender las vacas en efectivo y desapareció. Nuevamente, Ray Copeland estuvo en el remate y era su remolque el que transportaba el ganado. Pero una vez más, Copeland dijo haber sido también una víctima. Precisamente cinco de ellos. Aunque debió haber sido verdad, Calvert tenía razón de dudar. Ray Copeland había sido arrestado muchas veces por defraudación con cheques. ¿Qué haremos? Vamos a tener que buscar algo mejor. Sin embargo, Calvert no tenía pruebas de que estaba involucrado. Ambos ladrones de ganado tenían antecedentes penales, entrando y saliendo de la cárcel en reiteradas ocasiones por delitos menores. Calvert supuso que habían intuido que serían arrestados nuevamente, razón por la cual desaparecieron. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Pasaron dos años sin que hubiera más problemas, cuando en octubre de 1988, Calvert tuvo noticias de otros tres estafadores que entregaban cheques sin fondos por ganado. Era el tipo de delito que Calvert estaba acostumbrado a ver. Había habido cinco casos en 24 meses. Tenían que estar conectados. Cuando Calvert investigó sobre los dos hombres que habían robado el ganado hacía dos años, no encontró ningún registro de ellos. No habían vuelto a ser arrestados en ninguna parte. Calvert no podía creer que esos delincuentes menores se hubiesen transformado en ciudadanos modelo, pero no sabía a dónde se habían ido. O si Copeland podía realmente estar involucrado. Transcurrió otro año antes de que Calvert tuviera más información y no fue lo que esperaba. El 20 de agosto de 1989, una llamada anónima a la Asociación de Lucha contra el Crimen de Nebraska hizo que las autoridades vigilaran de cerca a Ray y Faye Copeland de Mooresville, Missouri. La persona que llamó dijo que había trabajado para los Copeland. Ray le había hecho comprar ganado con cheques sin fondo y luego había recibido amenazas de muerte. Dijo que no había sido la primera vez. Dio a entender que Ray era un asesino. Jack McCormick. El 6 de septiembre de 1989, solo dos semanas después del llamado telefónico, fue hallado el autor del mismo. Jack McCormick fue sorprendido en las afueras de Salem, Oregon, durmiendo a un costado de una autopista. Cuando la computadora de la policía mostró que tenía una orden pendiente por defraudación con cheques en Missouri, fue extraditado. Cuando fue detenido, admitió ser el autor del llamado anónimo. Bien, Jack, tiene un pequeño problema con un cheque. McCormick dijo que Copeland lo conoció en un refugio de indigentes y lo contrató para que trabajara en su rancho. Después de haberse mudado a su casa, Copeland abrió una cuenta bancaria a su nombre para que pudiera comprar ganado. Parecía algo justo. Pero la sospecha de McCormick creció cuando halló un armario lleno de ropa masculina que pertenecía a otro hombre del refugio. Algunas tenían su nombre escrito, algo común entre los vagabundos. 85 mil dólares. Durante los 15 días que vivió en el rancho, McCormick dijo que había hecho muchas adquisiciones de ganado para Ray y Faye Copeland. 639, 640, 640. Faye llevaba los libros. Pero pronto McCormick giró en descubierto y el alguacil del condado Sullivan emitió una orden para su arresto. Después de ello, el 10 de agosto de 1989, McCormick declaró que Copeland había intentado matarlo con un rifle calibre .22. Luego, por alguna razón, Copeland cambió de opinión. McCormick huyó del condado. Parece una historia de suspenso, pero el alguacil no podía descartarlo tan fácilmente. Luego sobrevino la acusación más severa de todas. McCormick dijo haber hallado un cráneo humano y el hueso de una pierna en el rancho Copeland. ¿Los tienen allí? Deben creerme, sé lo que estoy diciendo. Cuando sugirió que Copeland pudo haber asesinado a alguien, creímos conveniente echar un vistazo. Basado en lo que McCormick confesó a las autoridades, unido al hecho de que dos de los ladrones de ganado habían sido vistos con Ray Copeland, el alguacil tenía pruebas suficientes para arrestar a Ray y su esposa Faye por el delito de defraudación con cheques. Se emitió una orden de registro para determinar si eran culpables de algo mucho peor aún. Un vagabundo llamado Jack McCormick acusó a Ray y Faye Copeland de asesinato. Dijo que la evidencia estaba enterrada en el rancho. El 9 de octubre de 1989, la pareja fue puesta bajo custodia. Vamos, señora. ¿Qué sucede? ¿A dónde vamos? Directo en esa dirección. ¿Qué significa esto? Está bajo arresto. Señor está arrestado. Allí, en el salón comedor. Con los Copeland detrás de las rejas en la prisión del condado de Livingston, los oficiales registraron el rancho. Hallaron elementos que parecían corroborar el relato de McCormick. Oiga, venga. ¿Por qué no incauta este rifle? Primeramente fue el armario con ropas masculinas. Aquí está la ropa de la víctima. Faye las había estado cortando para hacer una manta. Algunas de las ropas tenían el nombre del hombre desaparecido en su interior, como lo había descripto McCormick. Los oficiales también hallaron una lista de nombres masculinos ocultos en un maletín. Incluía a los hombres que habían entregado cheques sin fondos. Los que se habían esfumado tenían una X a su lado. Continúe buscando. Si McCormick estaba diciendo la verdad y Copeland era un asesino, el alguacil Calvert tenía que hallar los cuerpos. Pero después de una semana de búsqueda, los oficiales no hallaron ningún rastro del hombre desaparecido. Mientras el rancho de los Copeland era registrado, los medios comenzaron a informar sobre el caso. El ranchero Keith Albright vio el informe y llamó al alguacil para contarle lo que sabía. Sí, soy el señor Albright de la carretera Layson. Albright había arrendado un rancho a solo 10 kilómetros del de Copeland. ¿Cómo está? Muy bien. Ray había efectuado algunos trabajos para él. Albright le dijo a la policía que había hallado algunos huesos en el campo. Por entonces creyó que eran huesos de animales. Ahora no estaba tan seguro. Como no hallaron cuerpos en el rancho Copeland, la policía pensó que Albright podía tener razón. Si Copeland era culpable, no pudo ser tan descuidado como para enterrar a todas sus víctimas en su propia tierra. Fueron a registrar el rancho Albright. En el granero advirtieron que en algunas partes la suciedad del piso había sido removida. Comenzaron a excavar. Al final del día, los oficiales descubrieron tres cuerpos enterrados a poca profundidad en la propiedad de Albright. Siguieron lloviendo llamadas a la oficina del alguacil y fueron detrás de cada pista prometedora. Bien, parece que hay algo aquí abajo. No se puede saber qué es. Cuando los cuerpos comenzaron a aparecer, Copeland, tal vez intentando minimizar su culpabilidad, comenzó a contar historias increíbles. Dijo que por casualidad había oído a unos extraños hablar sobre deshacerse de un cuerpo por los alrededores. Los investigadores hallaron el cuerpo de uno de los vagabundos desaparecidos. Pero las mentiras se vuelven contra quien las dice. El descubrimiento comprometió a Copeland más aún. Muy bien, déjenlo aquí. Se intensificó la búsqueda en ese rancho y una quinta víctima fue hallada debajo de fardos de heno. Utilizando archivos dentales, los cinco hombres fueron identificados pocas semanas después. Entre ellos estaba Dennis Murphy, que había muerto ahogado. Fue un buen comienzo, pero los investigadores necesitaban evidencia forense para vincular más directamente a Copeland con los hombres asesinados. Calvert reunió el rifle hallado en la casa de Copeland y un puñado de municiones calibre .22 extraídas de los cadáveres y los remitió a la patrulla de caminos del estado de Missouri. Se hicieron disparos de prueba con el rifle en el laboratorio criminal. Debió dejar su marca particular en los proyectiles al ser disparados a través del cañón. Se utilizó una confrontación microscópica para comparar las marcas. En un lado, el proyectil disparado en la prueba y en el otro, un proyectil extraído de una de las cinco víctimas asesinadas. Las marcas de las municiones eran idénticas. Para el perito en armas de fuego y balística Todd Garrison, eso solo significaba una cosa. Después de comparaciones y exámenes, podemos afirmar de manera concluyente que este proyectil fue disparado por esta arma de fuego Merlin, hallada en el rancho Copeland. Proyectiles del mismo rifle mataron a cada una de las cinco víctimas. Pero los investigadores aún necesitaban saber si Faye Copeland estaba implicada. La nota hallada en la casa de Copeland era más que elocuente. Ray, quien era analfabeto, no pudo haber escrito los nombres de la lista. Para ver si ella había sido el autor, Calvert remitió la lista a la sección de grafología de la patrulla de caminos del estado de Missouri. Aunque la caligrafía de una persona varía, algunos rasgos permanecen inmutables. El grafólogo Don Locke comparó la nota con una muestra conocida de la caligrafía de Faye. Advirtió varias características particulares. Por ejemplo, la letra B siempre aparecía en mayúsculas, incluso en mitad de la oración. Locke llegó a la conclusión que esos y otros detalles eran comunes en ambos ejemplos de la caligrafía de Faye. Faye Copeland escribió los nombres y marcó las X a medida que su esposo asesinaba a los hombres uno por uno. Locke y Garrison proporcionaron la evidencia forense para acusar a los Copeland por cinco homicidios en primer grado. El 12 de noviembre de 1990, Faye fue sentenciada a muerte. Rey la siguió el 22 de mayo de 1991. Durante dos años, Faye y Rey Copeland fueron la única pareja en espera de ejecución sentenciados por el mismo crimen. Rey Copeland evitó la ejecución cuando murió en octubre de 1993 en el centro correccional de Patousi. En 1999, su esposa obtuvo una reducción de la pena a reclusión perpetua. Se dice a menudo que dos cabezas piensan más que una. Cuando se comete un asesinato, tener un socio proporciona a la policía mucha más evidencia que reunir. Y el doble de posibilidades de atrapar a los asesinos.